Música Cuando te miro, me duele el corazón Hoy que te has ido, extraño tu calor Duerme conmigo, no se acerca mujer Tú me ves loco, pensando en el ayer Ay amor, ay amor, ay amor Déjense a mi, dame calor Ay amor, ay amor, ay amor Compiendes ya, que te amo, te amo yo Tus recuerdos dejo de ti Ven no me culpes si quiero aquí Dame todo esto, todo tu amor Quiero tenerte sin condición Ay amor, no puede ser Que nunca más te voy a ver Ay amor, no puedo estar Sin tu querer Música Ay amor, ay amor, ay amor Déjense a mi, dame calor Ay amor, ay amor, ay amor Comprende ya, que te amo, te amo yo No sé recuerdos de ti No sé recuerdos tengo de ti Ven no me culpes si quiero aquí Dame todo esto, todo tu amor Quiero tenerte sin condición Ay amor, no puede ser Que nunca más te voy a ver Ay amor, no puedo estar Sin tu querer Música 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 Música